reporte cien. Le agradezco a Patricia Huesca Reynoso que esté con nosotros esta mañana, ella es la mamá del niño que fue víctima de acoso y de violencia escolar. Patricia, ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos Úñiga, muchas gracias por tomar mi llamada y y darme voz para para expresar lo que muchas madres de familia, padres, y niños han pasado en momento determinado, y que por el trámite administrativo que se debe de seguir, muchos no llegan al final, y ser la voz sobre todo de muchos niños que han vivido acoso o bullying escolar por parte incluso de adultos, como es el caso de mi menor hijo, José Santiago Caña Huesca, te agradezco, muy buenos días, un abrazo fuerte para mi tierra. Sí. Y a todo todo el auditorio. ¿Qué pasó hace seis años? Fue en dos mil catorce, ¿Qué es lo que ocurrió hace seis años con José Santiago? Fíjate que en la Escuela Bambú Montessori, que está ubicada ya en Hermosillo Sonora Privada, elegimos ingresar a mi hijo por un diagnóstico de TDAH, que realizó el paido psiquiatra Félix Hilario Guerra Romero, el diagnóstico a mi hijo con TDA con predominio en la inatención, que consiste básicamente en que perdía la atención por momentos determinados, y requiere de una técnica especializada para aprender, pero es un niño que aprende y que desarrolla con un gran potencial las habilidades, y en ese momento de tener un promedio del noventa y ocho, prácticamente, llega a segundo año de primaria a esta escuela buscando opciones nosotros, y resulta que lo empiezan a agredir al interior. Hilda Guadalupe Villarreal Rodríguez, la dueña de ese colegio, lo llevaba a un cuarto oscuro, en donde tenía cajas, le ponía un plato de puré de particuado, y ahí lo dejaba todo el recreo, con gritos le decía que se lo comiera, y también en la parte de lectoescritura. El niño tenía un problema de función motriz fina, y la directora optaba por hacer planas y planas de la mano escrita, en donde llegaba a reprender al niño, diciéndole que todo lo hacía mal, y bueno, el niño tenía en ese momento seis años, diez meses, y lo sentaban entre dos niñas, que le pegaban en la cabeza al voltear la maestra titular, Cristal, y el niño, pues, llegó a sentirse abrumado, dijo impotencia ya a su pequeña edad, él ya distinguía lo que le pasaba, sí me informaba, y a la salida de ese día, recuerdo, en octubre de dos mil catorce, al llegar al carro, se me desplomó, se me desmayó, venía con los ojos rojos, y la maestra gritándome que no había estudiado, que no quería escribir, y pues bueno, empezó el niño a tener una situación de retroceso académico, dejó de escribir por completo, durante todo un año. Yo documenté todo esto, lo separó de su mejor amigo Agustín, porque decía que nosotros vivíamos en un rumbo en donde los niños, que eran amigos de mi hijo, podían enseñarle cosas que el niño Agustín, pues, no debía de aprender, eso, eso es en razón de que el niño Agustín vivía en Corceles, incluso fue invitado por los padres de Agustín, y en una ocasión lo llevé, y posteriormente fue muy claro, fue muy claro, la discriminación que por motivo de clases sociales le planteó al interior, a los dos niños, los dos niños los vi llorando yo, en una ocasión fue dramática, las situaciones, es increíble, es increíble realmente, a veces uno piensa, ¿cómo me puede ocurrir esto? ¿Cómo es posible que a mi hijo a su corta edad, que apenas va entendiendo lo que es bueno, lo que es malo, el niño va viviendo situaciones dolorosas, pasaron este tipo de circunstancias que les comparto, además de que lo ponían en un adenero sabiendo que era sumamente alérgico, me enfermaba a cada rato, a cada rato, entonces, pues, no lo escuchaban, no fuimos escuchados ante la Secretaría de Educación y Cultura, que fue la unidad de incorporación, Luis Arturo Leiva Moroyoki, en ese momento. ¿Usted fue entonces a la Secretaría de Educación y Cultura a denunciar estos hechos que ocurrieron en este colegio particular? Al momento en que ocurrieron. Sí. Los denuncié en la unidad de corporación porque es una escuela privada. Claro. Y ese era el camino. Posteriormente fui a la Procuraduría, a Alviz, a Estatal. Sí. Le levantaron un dictamen en donde la agresora salió como agresora Hilda Villarreal Rodríguez y Cristal, la maestra, y eso fue el 3, el 3 de febrero, ya de 2015. Sí. Porque la situación fue creciendo, creciendo, como es el acoso escolar, como lo es un abuso de un adulto hacia un menor, pero en ese momento iban los hijos de un político panista. Estaba Guillermo Padres como como gobernador y él frenó todo. Luis Serrato Castel tenía sus hijos ahí y la prepotencia de sus guaruras, de su gente incluso, pues sí la puedo narrar yo, porque en la primera recomendación, la 27 de 2016, tanto mi hijo como yo salimos como víctimas en esa recomendación, que no se cumplió por la gobernadora Claudia Pavlovich. A ver, lo de Luis Serrato, ¿qué pasó ahí? Es decir, Luis Serrato, como político influyente de aquel sexenio, intervino para defender a la dueña del colegio. Así es, a la dueña del colegio. Para que las autoridades del sexenio anterior no actuaran. Exactamente, de antemano dictaron solamente una una llamado de atención. Sí. Pero pero la señora jamás fue a mediar a la unidad de corporación, fue citada en tres ocasiones y ella decía que a ella nadie la sacaba de su escuela, ¿no? Y y este señor Luis Serrato Castel, pues en ese momento era particular de Guillermo Padrés, y todo lo que yo hacía no era escuchado en ninguna instancia, ni en DIF municipal, ni en DIF estatal, incluso llegamos a la Procuraduría, pero no fuimos escuchados ni atendidos por ninguno de los dos gobiernos, ni el PAN ni el PRI. Sí, bueno, y luego esto se va a la administración actual de Claudia Pavlovich. ¿En qué momento entra la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Estatal dicta la recomendación veintisiete dos mil dieciséis en septiembre de dos mil dieciséis. Hasta el dos mil dieciséis. Así es. A ver, ocurre el cambio de sexenio, entran las nuevas autoridades de Claudia Pavlovich y tampoco atienden este caso. Y no lo no lo atienden cabalmente en los puntos recomendatorios. El primero era que atendieran la situación específica de Santiago porque requería de ciertos ajustes por su PDA requería, pues, de un ambiente tranquilo en donde no fuera numeroso el grupo y no fue atendido porque el Secretario de Educación y Cultura, quien recibe, Ernesto de Lucas Hopkins, recibe esta recomendación, pues dicen todos en conjunto que sí, pero en la realidad nunca actúan, nunca actuaron, debieron de haber armonizado lo que es la ley número ciento setenta y nueve para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, que está publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado desde el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, y resulta que no hay un reglamento para sustentar las leyes que ya existen, así como también en coordinación con la ley doscientos noventa para prevenir atención y erradicación de la violencia escolar para el Estado de Sonora, publicada también en dos mil dieciocho. Es decir, la recomendación de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos fue más allá de del caso particular de su hijo, fue más allá y propuso cambios a la legislación y propuso que se realizaran políticas públicas para evitar que le pasara a más niños lo que le ocurrió a José Santiago. Así es, de antemano comentó la CNH, al igual que la Comisión Estatal en su momento, que no existe un reglamento, una disposición, un mecanismo para que los padres de familia denunciemos el caso como el que le ocurrió a mi hijo. No existe una línea a seguir para los, para la institución, para el Gobierno del Estado, la Secretaría de Creción y Cultura, en las escuelas privadas, no tiene un mecanismo para detectar los casos, ¿no? Por eso el caso de mi hijo fue bateado literalmente, entre comillas, a todos los niveles que yo acudí, que créame que fueron lo suficientes como para que algo hubiera ocurrido, y no sucedió esto. De antemano la situación culmina el 6, el 6 de febrero de 2015, simulan que mi hijo estaba enfermo, llaman a una ambulancia, que dictamina que era falso, que el niño no tenía ningún síntoma de los que, de lo que los adultos estaban manifestando, ¿no? Y nos sacan literalmente a patadas de empujones. ¿De la escuela? De la escuela Bambu Montessori, así fue. Sí, en febrero de 2015. ¿Perdón? En febrero de 2015 ocurre eso. En febrero, el 6 de febrero de 2015, lo tengo muy presente porque teníamos tres días de haber ido a hacer el dictamen victimológico, y de hecho el procurador, Isaguirre, recuerdo que se apellidaba Isaguirre, iba a ir a hablar con la dueña del colegio, porque yo lo solicité como medida urgente, lo estaban grabando al niño, el niño ya se metía abajo de las bancas, y yo ya no quería pues esa violencia que cada día fue una escalada, ¿no? A mayor, y realmente tuvimos una violencia institucional que nos hizo venirnos a la Ciudad de México. Sí. En dos mil dieciocho, ¿no? Sí. Entonces, en febrero, prácticamente lo sacan a su hijo de la escuela, y a usted también la sacan de la escuela, ¿y qué pasa después? Pues nos manda una, la directora de primarias estatales en ese momento era Sara Ledy Escoto Aiza, que es líder magisterial de un grupo de panistas, nos manda Margarita Romandía a una escuela de gobierno, y yo pues obedientemente llevo a mi hijo, lo meto a USAER, y en USAER lo quieren medicar. Lo quieren medicar, ¿por qué? Porque USAER, recuerdo que en ese momento había un solo psicólogo para atender al menos doscientos casos de niños con necesidades específicas de capacidades diferentes, ¿no? Y realmente lo que hacían ellos era derivarte al CIDEN para darles medicamento a los niños en algunos casos, y realmente no había ajustes curriculares. Era muy complicado porque no todos los padres teníamos la capacidad económica para pagar una maestra sombra. A mí por escrito, en tercer año de primaria, en esa escuela la maestra Eva me exigió por escrito una maestra sombra, y que no tenía yo la capacidad en ese momento porque realmente el niño estaba empezando a volver a escribir y a leer, ¿no? Hubo un retroceso, y tenía miedo de ir a la escuela. Hubo también una situación de repercusiones psicológicas y pedagógicas que no tenían que ver con la capacidad de mi hijo, entonces, sino más bien con el entorno que se gestó. El propio Félix Hilario Higuera me comentó en varias ocasiones, es que tu hijo mucho ha sido señalado y ha sido expuesto a bullying, ¿no? A través de correos electrónicos, porque él estaba muy ocupado, y me comentó, pues, que realmente no era tanta la situación de mi hijo como el estigma que se había gestado en nuestro entorno, ¿no? Nos fuimos a Margarita Román Díaz, y ahí empezamos a vivir también otro tipo de acoso magisterial, que es lo que muchas veces los padres de familia no llegan, no escalan las instancias administrativas pertinentes. Yo llegué incluso a lo que era la PGR, la Procuraduría General de la República, para incluso informar la violación a los derechos humanos que estábamos viviendo, ¿no? Así fue. Sí. Ahora, Patricia Huesca Reynoso, el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación a la gobernadora Claudia Pavlovich en octubre del año pasado. Esa recomendación, ¿qué es lo que dice? Pues, en el primer punto, gira instrucciones para que sea la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, que aún no se ha conformado, por cierto, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de aquí, la federal, porque radicamos aquí, conforme a los hechos y responsabilidades atribuidas en la recomendación, se reparen los daños a mi hijo. Sí. Que además incluya la atención médica y psicológica que requiera. En este momento, lo que ha hecho Sonora es que inscribió a mi hijo, el licenciado Miguel Ángel Simpson, que es el director jurídico del gobierno del Estado, es la persona encargada de llevar a cabo este procedimiento. Le dio como número de víctima la red 39, el número 39, y lleva un expediente ya muy avanzado en el que están dictaminando el monto de los daños. Hay un daño ya patrimonial muy grande a la fecha, que yo también incluso estoy dedicándole mi tiempo al niño, porque traemos un rezago educativo, por ejemplo, en materia de inglés y español, matemáticas, ¿no? Y por otro lado, en el segundo punto recomendatorio, piden que colabore con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tramitar la queja que se promueva ante la Secretaría de Contraloría General del Estado de Sonora, en contra de los servidores públicos que resultaron responsables de las violaciones a los derechos humanos de Santiago. En el tercer punto, requieren a la Secretaría de Educación Estatal para que dentro del plazo de un año, contado a partir de la aceptación, que fue el 25 de septiembre, la señora gobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, aceptó la recomendación el 25 de septiembre y previo dictamen de la Secretaría de la Contraloría General, se realicen las modificaciones a la estructura orgánica básica y se cuente con una instancia con atribuciones específicas para dar atención a los casos de acoso y violencia escolar y se remita a la Comisión Nacional las constancias que acrediten el cumplimiento. Este punto es muy importante porque es la modificación a la ley que traía el cuarto punto recomendatorio de la recomendación estatal, la que se emitió en septiembre también de 2016. Es decir, tres años después se vuelve a solicitar que se identifique, que se haga caso pues, porque hay muchas voces, como te comentaba Juan Carlos, muchas voces de niños que no son escuchadas de padres, que no llegan hasta estas instancias, ya sea por desconocimiento de la ley o también por la violencia institucional, que yo incluso te lo confirmo, yo lo viví, yo soy abogada fiscal, yo he litigado, tengo cédula y tengo 53 años y un hijo de 12 años, maravilloso, que realmente no debimos de haber salido del estado, sino es por esta violencia institucional que se presentó y también fue una escalada. Ahora Patricia, va a cumplir un año esta recomendación, ha cumplido la gobernadora del estado esta recomendación, lo que le dijo la comisión quisiera. Fíjate que entre los puntos recomendadores que ha cumplido la señora gobernadora, destaca que lo primero que hizo fue que capacitaron al personal que violó los derechos de mi hijo, es increíble, Eduardo Neave Figueroa, segundo visitador, yo tengo una grabación que presenté como, un audio con el que presenté como evidencia a la recomendación, en donde me agrede, agrede a mi hijo y a mí y me calla, todo el tiempo de una manera prepotente nos calla y no actúa en el cumplimiento cabal de la recomendación, de hecho la cerró sin cumplirla y empezaron a volver a acosar a mi hijo, entonces por eso es que se emite la recomendación para el personal también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya estaba el actual presidente, quien también fue honestamente muy déspota en el trato con la recomendación de mi hijo, entonces no se ha cumplido cabalmente, está parcialmente, en este punto que te comento, falta todavía incluso la atención médica y psicológica, no la logramos a través de la gobernadora, la logramos a través de un amparo, un amparo tramitado allá desde Hermosillo, Sonora, nos concedió la jueza décimo tercera en materia administrativa, aquí en la Ciudad de México, la suspensión definitiva para que a mi hijo le dieran atención médica y psicológica, y está pendiente dictaminar el monto de los daños causados a mi hijo, en este punto es donde está parada la gobernadora, dice su personal que no saben cómo hacerlo, están pidiendo asesoría a la comisión ejecutiva de atención a víctimas, bajo el pretexto de que no tienen ellos conformada todavía su comisión, pero en este caso la ley, por artículo décimo transitorio, incluso establece que es precisamente el gobierno del estado quien debe de entrar a suplir esas funciones, y en este caso entra también la fiscalía en el carácter del área de víctimas para proceder a dictaminar con su homólogo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Son situaciones legales que la gobernadora, pues no ha tenido voluntad, yo hago un llamado a la gobernadora, para que no nada más esto, porque si ahorita ya tenemos un daño que ha repercutido en la salud de mi hijo, en la salud emocional, psicológica, y también en la modificación a la ley. A mí me interesa mucho también desde el principio lo platiqué con Ernesto de Lucas, no fui escuchada, me bateó muchas veces, yo le explicaba que el protocolo, incluso a través de un pequeño reglamento que yo había redactado, le llevé un boceto de lo que legalmente se podía armonizar, y era algo muy sencillo para detectar los casos de bullying o acoso escolar, porque eran numerosas las situaciones que uno vive, sobre todo con niños con capacidades diferentes, en donde los padres muchas veces se callan, y a la fecha no se ha hecho, las leyes están muy bien hechas, no es el problema la ley, la situación es la voluntad de querer armonizarla a través de un reglamento, no se ha hecho todavía, y no veo voluntad de la señora gobernadora, de hecho nunca me ha tomado una llamada, a pesar de haberle hecho numerosas cartas, e incluso Simpson me cuelga el teléfono, me dejó su celular al principio, y me ha colgado el teléfono, y me ha dicho que no es responsabilidad, que le pregunte a mi abogado, he recibido un trato muy prepotente. Sí, ahora Patricia Huesca Reynoso, finalmente me gustaría preguntarle, ¿qué pasó con el colegio, donde inició toda esta historia, y hay algún funcionario castigado, algún particular castigado, seis años después? Fíjese que a la fecha, a la fecha movieron a las personas de sus puestos, y el secretario de Educación y Cultura en ese momento, a través de Sergio Cuellar Urrea, que era el director jurídico del área, movió a las gentes y siempre argumentó una insuficiencia presupuestaria para llevar a cabo los procedimientos, algo muy curioso, que destaca en la CNDH, y que dice que no ha lugar, ¿no? A la licenciada Hilda Guadalupe Villarreal Rodríguez, solamente le aplicaron una sanción el 10 de febrero de 2015, una pequeña sanción, una llamada de atención, ¿no? Cuando esto lo establece la ley general de SET, incluso que hay sanciones con un monto económico, pues, considerable, porque violan, violan los derechos humanos, la dignidad humana de mi hijo fue pisoteada, y créanme que no, pues yo no estuve conforme con esta situación, pero aquí influyó mucho, reitero, la violencia institucional de que la señora, pues, tiene influencias allá en Hermosillo Sonora, y, pues, recurrió a ella, desgraciadamente no fue sancionada conforme a derecho, y conforme lo establece la propia ley general de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Muy bien, Patricia Huesca, seguiremos conversando, el tiempo se me terminó lamentablemente, vamos a darle seguimiento a esta recomendación, cuando va a cumplir ya un año esta recomendación, hay la obligatoriedad del gobierno estatal de responder, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de responder a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de la misma, y, pues, le agradezco mucho que nos haya compartido esta historia, que estoy recibiendo muchos mensajes de la audiencia, de padres que se sienten muy identificados con usted, y de padres que se sienten muy identificados con su hijo, con sus hijos, porque han pasado por lo mismo, ojalá, ojalá, pues, muchos siguieran el ejemplo que usted ha, pues, puesto esta mañana de una lucha de años para que se haga justicia. Patricia Huesca Reynoso, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, y y muchos saludos a su hijo, José Santiago. Muchas gracias, muchas bendiciones, Dios me los bendiga a todos, un abrazo fuerte para mi tierra, soy sonorense de corazón, de nacimiento, y soy la voz de muchos padres que gusten sumarse a esta causa. Sí. Por ahí dejo mis datos, con mucho gusto, puedes pasar mi celular, con mucho gusto para que todos sumemos a este reglamento que falta. Claro. Todavía por armonizarse con la ley. Y me dice, por favor, si la gobernadora le tome la llamada o no, este, vamos a ver. Este, aquí el llamado a la gobernadora para que le tome la llamada, ¿cuántas veces le ha pedido a la gobernadora platicar por teléfono con ella, o verla, por lo menos? Mire, fueron diez cartas por escrito. Diez cartas. En este, sí, en este transcurso de vida, de dos mil. O sea, diez veces le ha pedido una llamada a la gobernadora y no le ha tomado la llamada. No me ha tomado la llamada, de antemano lo he pedido por escrito, lo he pedido por audio, con sus coordinadores, con sus particulares, y no, nunca ha tenido tiempo, no me comentan que siempre ando ocupada, no ha tenido el tiempo de antemano. Pues a lo mejor, esta es la onceava petición. Vamos a ver. Esta sería, así es, la onceava petición, no te agradezco mucho. Me conformo con que los padres de familia se sientan identificados y se sumen a la causa, porque de verdad el reglamento es muy importante para evitar casos como el de José Santiago, así bien establecido en los puntos recomendatorios de la CNDH. Gracias Patricia, estamos en contacto. Bendiciones Juan Carlos. Hasta pronto, es Patricia Huesca Reynoso, mamá de José Santiago. Reporte 100. Adiós. 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 Adiós.